Oye, todos tenemos... ¿Eh? Con esta corromada, neta, güey. A ver, deja, deja, no, pues sí, déjame la pongo, güey. ¿Eh? A ver. Ay, cabrón, no mames. Su puta madre, güey. Mira, chécala, chécala, chécala. Bien, ¿alguno trastado? Alemania, no seas mamón. ¿Quién es de Alemania, güey? Ah, cabrón, sí, ¿cierto? Sí se ve bien extranjero, ya madre. Se te mamó este güey, ¿verdad? Oye, tú pinche gringo, no mames. ¿A un lado? ¿A un lado de dónde? ¿De Alemania? Ah, ok, con razón los rasgos, ok. ¿De dónde me hablo de Alemania, güey? De Acapulco. Ah. ¿Eh? Esquina, Cundinamarca. ¿Te lo andas cogiendo o qué pedo? ¿Cómo sabes? Ah, cabrón. ¿Qué, güey? ¿Pas César Costa? ¿Una gorra? ¿De qué son, güey? Pinche gordito. No me estás diciendo a mí, ¿va? ¿Y las dos dicen igual? Ah. ¿Pero qué es pinche gordito? ¿Eres tú? No mames, ¿neta? Se la pelaron con el loco. ¿Cómo te pondremos, gordito? Pues no, no, no sé. Runer es de correr, obviamente, ¿va? Si corres. ¿Cuánto? Pues córrelo completo, puñetas. No te creas. Muchas gracias, compadre. Ahorita, ahorita te damos una dieta. No, me voy a decir que estuviera yo que chingados. Oye. Ay, güey, me asustaron. ¿Qué onda, pal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, güey? ¿Algo está pasando? ¿Hay que salir corriendo o algo? Avisen, güey. Si no, vale madre. Bueno, de Acapulco. ¿Quién viene de Acapulco? ¿Nada más tú? Ah, toda la... Pues no que es Alemania, mamón. Todos son de Acapulco. Qué chingón, güey. ¿Y mueve la pancita y todo el pedo? No. Y donde timbradas volteabas y ahí ve al otro güey corriendo, ¿eh? ¿Por qué corres, pinche gordito? ¿Y mi gorra, puñetas? Nada, nada, nada. Oye, todos tenemos... ¿Eh? Con esta corro más. Neta, güey. A ver. Deja, deja, no. Pues sí, déjame la pongo, güey. ¿Eh? Ay, cabrón. No mames. Su puta madre, güey. Mira, chécala, chécala, chécala. Eres bueno para las mamadas. Bien, cabrón. Hasta se le paró tantito, ¿eh? Ay, cabrón. Bueno, esta mesa, compadre. Ay, neta, güey. A veces falla. Ay, cabrón. Gracias, güey. Tenía un chico de sed. Este, ¿qué pedo, compadre? ¿Quién me lo manda, güey? Aquí, vamos, cabrón. Muchas gracias, güey. ¿Qué es, güey? Ah, coñac. Ah, cabrón. ¿Con qué se toma? ¿No hay tortillas? Chupándole. Chupándole. No, tú sí estás en todo el pedo, güey. ¿Está con, güey? ¿Y se toma con popote o...? Así. Como... Cada quien chupa como quiera. Oye, este... Ay, güey, sabe, sabe... Sabe a que no lo voy a querer mirar, güey. Está bien caro este pedo, ¿verdad? ¿Qué pasó, compadre? Tómale, güey, tómale, porque si no se encabrón al señor. Es que yo nunca he tomado en el escenario. Ah, bueno, vete a chingar a tomar para allá. ¿Doña qué? ¿Puchas? Puchas. ¿Qué es pucha? Si es pucha aquí, lo mismo que allá en Monterrey. ¿Pucha? ¿Eh? ¿Pironcillo? Ah, es un pan. Ok. A ver, ¿cómo, güey? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Armagueón de Acapulco. Ah, armagueón de Acapulco. Pues es que hablas bien, brody, pero sabes que hablas así. No sé, me dieron ganas de subirme a la banana una mamá así. La risa es la que chinga, ¿eh? La risa es la que chinga. Espérame, me lo voy a tomar bien rápido. No, mami. Fíjate, güey. Y la neta, llego a la casa hasta el culo y mi vieja no me cree que ando jalando. Ay, güey. Oye, este... Otro, cabrón, pues, espérame. No, no, cabrón, no. Espérate, güey. Oye, y este... Total, es justo, puta madre. De que qué, puto gay. Chinga tu madre. Compare. Ahorita, ahorita, déjame chingo este. No mames, no, no, no. Compare. Guárdala, me la llevo pa' Monterrey. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella tuyo? Es tu hermana. Y ya, güey. Deberían irse a Cuba, cabrón. Le sacas más lana. Oye, es... ¿Qué? No, dicen que si te puedes levantar una maroma. Pero mira, la vez pasada, como era en el bar de Monterrey, pues no había dónde. Lo que vamos a hacer ahora, te vas a subir allá. Este lado, ¿a qué te dedicas? ¿Arquitectura? Arquitectura. ¿Nunca sabes? ¿Cuándo...? ¿Quién dijo esa mamada, güey? Has de ser Bill Gates, hijo de tu puta madre. ¿Quién fue, güey? Quiero saber quién fue, güey. Tú. ¿A qué te dedicas, cabrón? ¿A qué te dedicas? Soy chalán de él. No, no te voy a quitar tu foco, nomás que se mamó. ¿A qué te dedicas, güey? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ok. Este... ¿Qué, güey? Espérame, espérame. ¿Qué? ¿Vendes café C? ¿Vendes pollos? ¿Neta? ¿Quién está a un lado que le puede meter un berregal? No, no, no. ¿A qué te dedicas? Digo, cabrón, si se puede saber, no me quiero comprometer ahorita y la chinga. ¿A qué? Fíjate, nunca sabes cuándo... ¿Cuándo vas a gritar mamás en un show por última vez? Ah, chinga tu madre. Total, eres este... Arquitecto. ¿Has construido algo? No, buen pedo. No, ok. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿O qué pedo? ¿En qué proceso vas de tu carrera? ¿Eh? Ya, ya está terminando la carrera. Muy bien. O sea, está... Pues está... Aquí con nosotros hoy. Nunca sabes cuándo... Te van a gritar mamás por última vez en un bar. Compadre de las gorras de mi compadre... Pinche gordito, a pinche... Pinche gordito, a pinche... Compadre, ¿a qué te dedicas, güey? No mames que a correr. A vender gorras. Se las doy a los comediantes y al final se las cobran los hijos de su puta madre. ¿A qué te dedicas, compadre? ¿Trituras, piedra? ¿Trituras, piedra? Cabrón. Con razón, corres hecho madre, hijo de tu puta. Yo hasta el culo, hasta vuelo, cabrón. No mames. ¿A poco es el que desbarató toda la rumorosa? Íbamos con madre, güey. Bueno, voy a esto, güey. Nunca sabemos, güey, cuándo va a ser nuestro último algo, ¿no? A huevo. Compadito de Acapulco, ¿a qué te dedicas? Ahorita voy contigo, cabrón. ¿Eh? ¿Serrucho? Haces sushi, suchero. Ese pedo está con madre. Es un arte, güey, que no se te pegue el arroz, güey. Está con madre. Ahorita podemos platicar de eso, güey. Es que me gusta, me gusta meterme en lo que no me importa. Bueno, nunca sabes cuándo va a ser tu último rollo. Señorón, ustedes tienen... Puta madre, cabrón. ¿A qué te dedicas? Comerciante. Fíjate, nunca sabes cuándo te vas a aventar tu última tranza. Oye, no, ¿qué vendes, güey? Digo, si se puede saber, ¿no? ¿Vendes dulces? Mamadones. Pero en general, o sea, dulces... Ay, güey, yo creo que sí me pegó esa madre, güey, porque... Pero dulces en general, o nada más chicles, paletas... ¡Cállate los ciclos! ¡Está hablando él, güey! ¿Vendes chiclitos? Vende acá, ¿les? No, ¿qué vendes, chicles en general? ¿Dulces? O sea, y... O sea, chicles también va adentro... ¿Sí traes chicles o...? ¿Y ese paquetote? ¿Tú traes...? ¿Qué pedo, güey, una de esas, güey? ¿Es de Tijuana? Ah, cómo no, sí, ahí dice, ahí dice Tijuana. ¿Qué? ¿Me la pongo? Cabrón, pues es que... No mete, mamá. No es de niño, puñetas. Apenas aquí, mira. No me queda, güey. Parezco vigilante, güey. No, pero gracias. Güey, háblame en dos años que crezcas. Que ya tengas la cabeza de hombre. No, no, no. Ah, no te creas, güey. Güey, pero no me queda esa mamada, güey. Sí es más barata esa, de niño, ¿no? Eh, güey. No, bueno, es que era siete sin... Era siete un cuarto, ¿no? Esta es siete cinco octavos. ¿Qué? ¿Me la cambias? Cabrón, te vas a tropezar con esta, no mames.